Conversaciones es un libro en el que un cura, que siempre es polémico, pero te llama la atención, habla de temas que están muy de actualidad, de candente actualidad, como puede ser la universidad, la sociedad, la situación del periodismo, y esto se hizo hace muchísimo tiempo, y lo llamativo es que los mensajes siguen teniendo fuerza hoy. A mí me dicen que media docena de personas de tus contemporáneos te hubiera gustado entrevistar, no sé cuál habría sido el resultado, no sé qué hubiera ocurrido en esa entrevista, pero sin duda a mí me hubiera gustado entrevistar a Escriba Balader. Esta entrevista tiene lugar en el año 67, a menos de un año de la revolución de mayo del 68, que, como se sabe, fue un punto importante en la historia contemporánea. Bueno, nosotros estábamos en aquel momento en una universidad en España revuelta, de contestación, entonces eran las primeras oleadas de manifestaciones contra el régimen, y, claro, el que San José María aceptara hablar a una publicación que estaba en toda mal vista, no solamente mal vista, sino que estábamos sometidos no solamente a censura, sino también a expedientes, es decir, a multas y demás persecuciones, llamémosle así, pues era importante, era una apuesta por la libertad. El Times decidió escribir un artículo sobre el fundador del Opus Dei, y entonces acudieron a él. Esto formaba parte de una serie que había encargado el Times a distintas personas sobre personas que iban a ser importantes o podían serlo en el futuro. Si salvamos un poco esa pantalla inicial, los perjuicios iniciales que podemos tener sobre el fundador de la obra, y entramos en el libro, a mí me cautiva el lenguaje moderno que utiliza San José María, o sea, cómo se entiende todo, y eso no suele ocurrir con personas de hace muchos años. ¿Cómo es posible que esto siga siendo tan interesante? Y creo que es interesante por dos cosas, primero porque los entrevistadores son buenos, o fueron buenos, hicieron preguntas relevantes, y después porque las respuestas son interesantes. Lo que se dice es enormemente actual, es espectacular. Hay cosas que así son premonitorias, habla de temas que ahora mismo son intensamente actuales. Y claro, las contestaciones que son del año 68, podían ser del año 2068. Veía las cosas con una profundidad y al mismo tiempo con mucho sentido común y sentido del humor, que eso es importantísimo, porque si no se te suelta un tocho no lo lees. San José María no tiene en esas entrevistas periodísticas la actitud del predicador, sino del hombre que conversa con personas que a uno le puede interesar el mundo periodístico universitario, otro el familiar o el más la rumorología sobre la política y el Opus Dei, lo que se quiera, y uno se siente parte de esa conversación. La temática a la que daba respuesta San José María a estas preguntas era una temática nada coyuntural, es decir, que efectivamente serán preguntas sobre la familia, sobre la ancianza, sobre la iglesia, sobre cosas que no tienen nada efímero, es decir, que serán igualmente válidas hoy y dentro probablemente de muchos años. Las entrevistas a un personaje importante de la categoría del fundador de la Universidad de Navarra obviamente tienen un interés, porque lo que demuestran es el pensamiento, las ideas y la trayectoria personal, profesional y vivencial de la persona que las concede. San José María vivió mucho tiempo con una especie de lema que era ocultarse y desaparecer. Era todo lo contrario de una celebridad. Llegó un momento, creo, de su vida que pensó, una cosa es no hacer ruido y otra cosa es evitar que gente que vea esto se sienta atraída por la posibilidad de vivir cristianamente en medio de los avatares de su vida. Y creo que ese descubrir que necesitaba amplificar su mensaje es lo que le lleva a conceder entrevistas a realmente altavoces tan potentes como Time o Le Figaro, etc. Probablemente se dio cuenta de la importancia del periodismo y de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. Yo creo que es imposible desarrollar un proyecto con el que se intente transformar la sociedad en un sentido o en otro sin tener muy en cuenta el papel de los medios de masas en la civilización contemporánea. Tú tienes un mensaje, tú has creado, entre comillas, algo en el mundo y lo quieres contar, obviamente, no eres tonto. José María Escriba no tendría nada que esconder, con lo cual, cuanto más transparente seas, más veraz serás, más podrás exponer tus teorías. Yo creo que el exponerte a aquellos medios de comunicación, siempre y cuando busquen transmitir lo que tú quieres contar, yo creo que no es que sea bueno, es que es imprescindible, necesario y bueno, ahí está. El mensaje que San José María tenía era enorme, o sea, tenía mucho que decir. Adaptarlo a la técnica, al medio en el que se decía, lo llevó inevitablemente al tema del periodismo. Pero hay además otra cosa, y es que no es que él se interesara mucho por el periodismo, era que muchos periodistas se habían interesado por él. Este era el tema. No hay muchos santos en la historia de la Iglesia Católica que se hayan sometido a entrevistas, y que tengamos constancia de esas entrevistas, claro, a entrevistas periodísticas. No hay muchos en la historia de la Iglesia Católica. Si sabes comunicar y crees en la comunicación, tienes que facilitar la comunicación, y una manera de facilitarla era, por supongo, conceder entrevistas. Un santo, vamos, no tiene nada que ocultar y al final sabe que su voz tiene que ser escuchada y que transmite información. Los grandes personajes de la historia, prácticamente no hay ninguno de los que han cambiado, Gandhi, si hablemos de gente que no tiene necesariamente la misma fe, pero me refiero a Gandhi, y algunos que sí lo están, como la madre Teresa de Caltura, nunca ocultaron sus palabras. Él aprovechó estas ocasiones para poner esas ideas en circulación ante públicos heterogéneos que no eran los suyos habituales. Hombre, a mí como periodista me hubiera gustado ser uno más de los periodistas que la entrevista, pero bueno, pero como lector, que creo que todo el mundo lo puede compartir, pues uno se encuentra con una persona excepcional, pero de carne y hueso, como el que está enfrente con el que se puede hablar de una cosa y otra. Y se imagina uno que ha entrevistado, no a un santo, pero a mucha otra gente, que hay gente que no admite determinadas cuestiones o se enfada con determinadas preguntas y tal, pero uno lee las entrevistas, no, me conozco las tripas de cada una de ellas, pero da la impresión de que cualquiera de los que le entrevistan o conversan con él podría haberle dicho cualquier cosa, incluso la gran crítica a lo que él defendía y eso lo hubiera tomado como una conversación. Bueno, pues porque igual quizás entendió el poder de los medios, ¿no? Y el poder llegar a hoy el Papa se ha abierto una cuenta en Twitter. Entonces, yo creo que necesitas no esconderte de la evolución de la sociedad y si la gente se informa a través de la televisión o se informa a través de las redes sociales, no puedes darle la espalda.